La chacha refiere que ha sido interceptada, abordada, por quien ella consideraba un estudiante de colegio de entre 18 años, ¿ya? Aparentemente se genera un lazo de amistad, luego un tema de temas sentimentales, y ella lamentablemente queda en estado de gestación. Entonces comunica este hecho a la persona, a su pareja, y él básicamente desaparece. Se hace la investigación sobre esta persona y se llega a concluir que no era un estudiante de colegio, era una persona de 30 años de edad que vestía un uniforme de colegio y que aparentemente esa era la forma de interceptar a sus víctimas en este caso. Estamos en curso de investigación, ya estamos realizando todas las diligencias, ya ha sido aprendido este sujeto con fines investigativos. En este momento se está investigando por el delito de estupro agravado, entendiendo la edad de la víctima, estamos hablando de una persona de 14 años aproximadamente. Reitero, este sujeto usaba un uniforme de colegio para aparentar ser un adolescente de 17, 18 años de edad y que lamentablemente esto hacía que sus víctimas puedan incurrir en error, ¿no? Entonces ya ha sido aprendido, nosotros estamos realizando la investigación. ¿Dónde se quedaron las víctimas? ¿Se quedaron las víctimas? Aparentemente era un círculo de amistades que tenía esta víctima y no descartamos que se trate de más personas. Ya hemos hecho el secuestro, el registro de lugares y estamos para confirmar esos datos. De momento sí, tenemos una víctima que lamentablemente ha quedado en estado de gestación. Reitero, ella consideraba que estaba enamorando con una persona de casi su misma edad, de 17, 18 años, de quien además había quedado embarazada. Pero realizada la investigación, este sujeto tiene 30 años, aparentemente pertenecía a… bueno, estaba estudiando en la universidad y que, bueno, no era lo que aparentaba ser, ¿no? Un adolescente. ¿Se podía interrumpir el embarazo ya de la menor? Sí, ya se están tomando las acciones con defensorías, con la familia. Entiendo que al tratarse de un hecho de índole sexual, esto es viable. ¿Qué parte le sacaba plata, doctor, este sujeto? Estamos en esa investigación. Según la familia, en algún momento, meses atrás, hubiese desaparecido un monto de más de 20 mil bolivianos del domicilio y aparentemente este dinero ha sido sustraído o por la menor, juntamente con su pareja. Estamos en curso de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!